Hola, ¿qué tal amigos del Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy feliz de estar con ustedes en esta nochecita en París y en esta tardecita en la Ciudad de México. ¿Cómo estás mi Filipe? Muy bien mi George, bien bien bien, gracias. ¿Ya listo para cenar mi Filipe? Ya, y dejé descansando un ratito al guachangüero. Hoy no me lo traje, ahora sí te ponaste. Pues digamos que hoy subo uvo pa'l gel. Ah, qué bueno, pa'l limón. Pa'l limón aunque sea. Oigan, pues quiero decirles que el día de hoy estamos haciendo este video express y la verdad que muy muy cortito únicamente porque nos han llegado cantidad de mensajes para decirnos lo que está pasando allá en la Ciudad de México. Y es que resulta que mientras estamos nosotros tranquilitos disfrutando de París, pues que ya nos echó las habladas el querido Daniel Bisoño, ¿verdad? Lady Moon. Bueno, pues resulta, Filipe, que tú recordarás que el día de ayer, que subimos un videito por la mañana de aquí de París, no es cierto, la mañana de la Ciudad de México. Ajá, ya. Pues resulta que yo les conté rápidamente que Lady Moon tenía un nuevo novio, ¿se acuerdan ustedes? Pues resultó con que efectivamente eso fue lo que a mí me contaron y resulta que se enojó Daniel Bisoño por lo que dijimos. ¿Pero se enojó porque dijiste que tiene novio o porque qué? O sea, ¿cuál fue la molestia? Sí, yo fue el único que dije, ¿no? Que ya tiene nuevo novio. ¿Y salió para decir que no era cierto? También les dije, luego les cuento más. Pero a ver, también les puedo decir una cosa. Ayer mismo, eso lo subimos nosotros en la mañana, ayer mismo tengo entendido que en el programa de Flor Rubio, Gabriel Cuevas y Flor también comentaron al respecto. Porque hubo la inauguración de un antro en donde fue donde estaba Daniel con el personaje que yo ya sabía. Con el susodicho. Con el susodicho. Entonces, ellos hablaron. Entonces, ante esta situación, Daniel Bisoño respondió, yo no sé si sea más hacia el lado de Flor Rubio y Gabriel Cuevas, o sea, para mí y para ti, Filip, o sea, para los cuatro, ¿verdad? O para todos. Pero bueno, lo que nos toca a nosotros, ahí les va. Te voy a decir algo, mi George, pues tú ya no pudiste leer el tuit. No. ¿Por qué? Créemelo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya no pudiste leer el tuit? Porque ya no veo. ¿Por qué va a ser? ¿O qué? Porque te tiene bloqueado, ¿no te bloqueó? Ah, sí, estoy bloqueado. Estoy bloqueado, entonces, yo no. Entonces, ahí me dice. Pero bueno, no, pues ya te acabas de bloquear en este momento, Filip. Bueno, no, ya me da lo mismo. A ver, viene. Dice, mira, Daniel Bisoño, dice, de su cuenta, eh, arroba Dani Bisoño. Bueno, de verdad que hay gente estúpida y sin oficio en este medio. Ay, sí. Uy, yo conozco. Ay. Si les contara, miren, no me alcanzan los dedos. Completos. No, me faltan muchos. Los dedos completos, hijo, eso me refiero. Bueno, y luego, eso me da lo mismo. Dice, el problema es que cualquier gata ya se siente reportera o youtuber. Pues, a ver, a ver, a ver, a ver, yo no me siento reportera, soy reportera. Ay, reportera. Mucha honra. Años de trabajo, eh. Yo creo que los mismos años que tienes tú, Daniel Bisoño, trabajando, los mismos los tengo yo. Ahora, gata, por lo menos yo, pues yo no soy gata, yo no soy gata de nadie, porque yo hago mi canal de YouTube que me va muy bien. No trabajo para nadie, soy mi propio jefe. No tengo que estar ahí haciendo lo que me digan o no me digan, sentarme o no sentarme, andar barbeando a la gente, andar diciendo lo que no soy con tal de que no me corran. Yo no tengo nada que hacer de esas cosas. Así que, gatas, ay, son otros. I'm sorry. Ese es el problema de ustedes y no mío. ¿Y tú qué dirías hacer gata? Pues, no, 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 yo también trabajo para mí mismo. Yo también trabajo para mí mismo. Y pues, mira, a lo mejor todavía no estoy al nivel tuyo, ¿no? Pero ahí voy, ahí hay niveles. Ahí la llevo, mi George, ahí la llevo. Ahora que digas, ay, qué nivelazo, tampoco. Bueno, mi George, pero no, afortunadamente desde hace algunos años ya trabajo para mí, por mi cuenta. Y, este, pues igual haciendo la lucha todos los días, pero no, 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 gato no. Y con la pena, le gusta que le guste, somos youtubers. Sorry. Pues. Los números lo dicen, ¿qué más? Así de sencillo. Dice, si a decir mamadas... Ah, yo creo que quería escribir si van, pero dice, si a decir mamadas, díganlas bien. ¿Por qué? Ah, dice, yo soy uno de los dueños del bar del que hablan. ¡Pendejos! ¿Eso qué? Así dice. Pues, dicho, la nota no era el bar. Pues, no. A nadie le interesó si se inauguraba o no se inauguraba, si está bueno o no está bueno, si está caro o está barato. Primera. Si el servicio es de primera o de mala. A nadie le importó el bar. Pues, no. Primera y última vez que lo digo. A la otra va legal. ¡Ay! Eso sí es lo que da miedo. Ay, que va legal. Te oíste tan cince, no. No, pues, imagínate cuántas veces nos ha amenazado con la otra demanda. Ya, si vas a demandar, ya, por lo menos, estos dos estamos listos, ¿no? Sin abogados, pero ya estamos listos. Hay de oficio, ¿no, Filip? Hay de oficio, sí, sí, sí. Hay uno de oficio, va, y debe haber uno que otro. Bueno, por ahí, con este tengo. Mientras no nos pongan al de presunto culpable que mi abogadora. ¡Ah! Ya, no, está bien. Nomás que a ver si no vamos para adentro todos, ¿eh? Eso. Ya se los dije, bueno, ya no más digo. Pero de todas maneras, mira, aunque proceda legalmente, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está el delito? Que tiene un nuevo novio. O bueno, entonces, no el novio. Tiene un nuevo amiguito. Pero es que aparte hay otra cosa, mi amor, también. En primer lugar, aquí no está desmintiendo, ¿eh? En ningún momento dijo que no era cierto, que no era su novio. No, ya no está explicando que es socio, a mí qué me importa. Por eso, o sea, en principio, pues, no niega nada. Y en segundo, ¿cuántas veces no se ha exhibido? No, ya lo vimos besoqueándose y todo el rollo. No, pero dijo que fue Photoshop de video. Ah, Photoshop de video, sí, cierto. Perdón, entonces yo tengo mala la información. Bueno, yo no más digo una cosa. Ayer, justamente, les dije, luego les cuento más. Sí. Ok, pues voy a adelantar un poquito de lo que sé. Y no más te aviso, Daniel Bisoño, por si tú no sabías, o no te diste cuenta, o sabrás. Entonces, porque uno cuando va bien emocionado, bien encariñado, bien romántico con alguien, la verdad es que ni pelas a tu alrededor, se te va el tiempo, vuela, vuela. Pues si tú, si tú, espérate. Bueno, yo, con el parísino. Con el Sebastián, ni siquiera te diste cuenta que estaba con la esposa ahí, ¿verdad? No, y ni me di cuenta que me sacó dinero de mi cartera. Pero yo estaba muy romántica. Bueno, pues nomás te aviso, Daniel Bisoño, que de muy buena fuente, muy, muy firmada, muy buena fuente, tengo claro que hay fotografías de ti con este chiquillo, o este muchachito, o como lo queramos llamar, tu amiguito, tu novio, ay, lo que sea, pareja, lo que quieras, adentro de tu carro. Tú sabrás qué pasó adentro de tu carro. Es problema tuyo, piénsalo, analízalo, haz una regresión, ¿no? Pero hay fotografías, nomás de hueso. Así que mentiras no fueron. Ya lo que salgo no salga, pues ya no es problema. Pero, pero sabes que mi George, o sea, volvemos al mismo tema de siempre, ¿no? Que lo hemos mencionado. Mira, está bien que igual y te reclame fulano, venganos, quien quieras. Pero alguien que se dedica al mismo rollo que toda la vida. Pero son las más chillonas, las que están en el medio, ¿no sabes de la otra? Pues sí, ya, ya, ya. La otra esa, ¿tiles? Otra chillona. Sí, 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 sí. De hecho, bajó su video también porque, este, no, no puedes decir nada de ella, ¿no? Es una persona muy respetable. Mi respeto, señora. Entonces, pues mi George, yo creo que cuando te metes en este rollo, pues tú sabes perfectamente que en algún momento te tocará. Y si te toca, pues te aguantas, porque ¿cuántas veces lo has hecho? Pero apenas si se menciona y luego, luego. Y si no quieren, que se dediquen a otra cosa. Y si no quieren, no se anden besuqueando en la calle con hombres. Y si no quieren, no anden ligando muchachitos. Y si no quieren, quédense en su casa. Y si no quieren, solo dedíquense a trabajar. Ya, nadie se va a enterar de nada. No va a pasar nada. Y hay cero escándalos y cero traumas y cero problemas legales y cero gastos legales. Así que bueno. No cuando celebraron los no sé cuántos años de Ventaneando, ¿te acuerdas? Que hacían programas especiales. No decía él mismo, Daniel y Soño. No decía, ¿a cuántos no hemos sacado del clóset? Eso dijo. Para empezar, no es un pecado, tío. De entrada. O sea, es que aquí estás satanizando el rollo como si fuera un pecado o algo malo. Y cada quien su vida. Bueno, ni siquiera hemos dicho que sea malo lo del boom. No, 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 no. O sea, no es el rollo. Tan bonitas las fotos. Tan bonitas las fotos. A mí me gustan, Filipe. Ah, no. Y seguramente ya te compraste también tus desodorantitos, ¿no? También ya tengo mi colección. Ay, ay, ay. Pero me compré del de 500 mililitros. Para que me dure más. Del grande, no. Entonces, pues, el que se lleva se aguanta, ¿no? Así es. Pero bueno, pues nosotros no tenemos más tiempo para estarlo perdiendo en hablar de este señor. Señora, ¿cómo le decían? La güera, ¿qué? La güera. La güera de Le Manturra. No tenemos tiempo ya. Seguimos en París, seguimos disfrutando. Las horas nos quedan muy poquitas por acá. Así que no, no. Vamos a perder el tiempo. Muchos besitos, Daniel. Y sueño. Suerte con tu pareja, tu novio, tu amigo, lo que sea. Me vales gorro. Y a fin de cuentas, si vas a proceder legalmente, no amenaces. A mí, no me amenaces. A mí, aviéntame el abogado. ¿Ok? Besitos, bye bye. Gracias, Filipe. Gracias, mi yo. Gracias a todos. Besitos hasta México. Los amo. México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador y todos los países donde nos ven. Canadá. Esa, Canadá. Este. Irlanda. Japón. Nueva York. Bueno, todo el mundo. Besitos. Gracias. Bye bye. Ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay.